Muy bien, estamos aquí en Realicó, donde realizamos aquel dones y talentos, donde tantos participantes, tantos chicos nos brindaron su talento. Hoy, en una tarea muy especial, porque voy a ser de maestro de ceremonia, el presentador de la primera unión que dio este programa entre dos participantes, Karina Barrio Nuevo y Emanuel Lucero. Ellos han decidido contraer matrimonio y nosotros venimos a cubrirlo y lo vamos a presentar en sociedad, es fantástico. Así que no te lo pierdas, dale, vení, vamos a entrar. Este es el lugar del evento. Fíjate. Vamos, silencio, eh. Acá atrás, eh. Acá atrás ya están llegando los invitados. Están todos los invitados. Fíjate, vamos a entrar, vamos a ver qué pasa. ¿Entramos? A ver, acompáñame. Fíjate, fíjate. Están todos, eh. Mirá. Mirá, mirá, mirá. ¿Cómo nos preparamos, eh? La primera unión del programa fue esta. Emma y Karina. Hoy, acá, eh. Bueno, vamos a pasarla bien, entonces. Vamos a pasarla bien, eh. Me avisan cuando venga la novia, mirá. Mirá, todas las mesas. Bueno, los invitados, fíjate. Mirá, mirá, mirá. Impresionante, mirá. ¿Y qué pasa? Lo vamos a compartir en el programa, eh. Dale, dale, vení. Vení, vení. Esta es la mesa de los novios. La mesa de los novios. Chicos. Así que, en un ratito, eh. Dale. Los esperamos acá. Qué bonito. Los esperamos acá, dale. Por aquí. Hacen ingreso. Carina Barriñuelo. Carina Barriñuelo. Emanuel Lucino. Esta hermosa pareja. Fuerte, fuerte aplauso. Carina Barriñuelo. Te andaba el Espíritu Santísimo. Tú eres Dios, hombre potente. Bajo tus sombras, confiado habitaré. Eres Dios Santísimo, el Omnipotente. Bajo tus sombras, confiada habitaré. Te buscaré, Señor, y tú me librarás. Te clamaré, Señor, y me responderás. Me saciarás de larga vida y de tu salvación. Por cuanto he puesto en ti todo mi amor. Eres Dios Santísimo, el Omnipotente. Eres Dios Santísimo, el Omnipotente. Bajo tus sombras, confiada habitaré. Te buscaré, Señor, y tú me librarás. Te buscaré, Señor, y tú me librarás. Te clamaré, Señor, y me responderás. Me saciarás. Me saciarás de larga vida y de tu salvación. Por cuanto he puesto en ti todo mi amor. Eres Dios Santísimo, eres Dios Santísimo, el Omnipotente. El Omnipotente. El Omnipotente. El Omnipotente. Bajo tus sombras, confiada habitaré. Habitaré, bajo tus sombras, confiada habitaré Bajo tus sombras, confiada habitaré Bajo tus sombras, confiada habitaré